Si quieres ver como se castiga con una verdadera paliza a un bocón Entonces quédate a ver la noche en que Juan Manuel Márquez puso en su lugar Al boxeador que más lo ofendió en toda su carrera Joel Casamayor Arrancaba la batalla y el mismísimo infierno para Joel Casamayor Porque como ya dice aquella canción Ese compa ya está muerto No más no le habían avisado Adiós ¡Suscríbete! ¡Juan Manuel Viramito Marquez!